De lo personal, muy contento, porque yo soy acá de Trelew, desde chiquito que jugué siempre en un huracán de Trelew, me fui por una cuestión de estudios, de trabajo, y volver acá a mi casa, a mi primer amor, es lindo, y encima compartir con entrenadores que me entrenaron a mí cuando yo era chico. Entonces eso significa algo muy lindo, así que más que contento. Y la verdad que el campus está lindo, el club está lindo, tenemos 34 chicos y chicas que están participando, taller de psicología, de nutrición, ahora hay árbitros, la verdad que está bueno, y la idea es que se lleven algo, que sea un campus que huracán vuelva a tener ese sentido de pertenencia que siempre tuvo años anteriores, no solamente desde lo competitivo, sino desde la formación de persona y de deportista. Así que por lo menos de nuestro lado es tratar de dejar esa parte que es muy linda y que a nosotros nos sirvió en su momento. Un poco de técnica también, ¿cómo viste a los chicos que participaron? Sí, sí, un poquito de técnica individual, a ver, todo también llevado a situaciones que ellos puedan aprender y después seguir practicándolo el día a día. A veces el campus son pocos días, entonces uno es dejar un mensaje y dejar algo para que se lleven y la verdad que desde la repetición y de demostrar algo distinto, voces distintas, que ellos se puedan sentir cómodos y también no tan cómodos, entonces aprender desde ese lado. Y también del lado de los árbitros, que a veces uno lo pasa por alto, pero también es súper importante saber cómo piensan ellos, cómo enseñan ellos y ni hablar de las reglas. Pero hoy el básquet es tan dinámico, el deporte ha cambiado mucho que se necesita que todos estemos en la misma sintonía, porque a veces el enojo y la frustración de uno mismo se la desquita con los árbitros o con alguien de afuera, entonces es importante que todos estemos en el mismo camino.